¿Qué es la visita de Naciones Unidas para el Desarrollo? En este caso particular, si bien ya hicieron visitas a otras regiones del país, pero por la relación existente que hay de Alberti con Formosa y habiendo un albergue para los pobladores de Alberti en Formosa, ellos decidieron también venir a conocer este refugio. ¿Qué impresión se llevaron? ¿Estuvieron hablando con la gente, con las autoridades, con las personas encargadas de los centros? Sí, ellos se relacionaron tanto con las personas que están a cargo del albergue, pero como ellos mismos les dijeron, si quieren conocer la realidad, ustedes tienen que hablar con los que están habitando este albergue. Es así que se entrevistaron con muchos ciudadanos de la ciudad de Alberti que están en el albergue para preguntarles a ellos cómo se sienten, cómo están siendo atendidos. Y bueno, llevaron una impresión de Formosa muy buena, porque se pudieron dar cuenta de que se trabaja de manera integral, o sea, se les ofrece una asistencia completa a los albergados. ¿Y a partir de esta información que ellos se llevan, van a hacer algún tipo de presentación? Lo que ellos me explicaban, ellos es que el trabajo que realizan de campo es para ofrecer luego recomendaciones, que parecen muy importantes porque, digamos, son de personas que pueden realizar un informe con una visión, digamos, imparcial, porque son de organismos internacionales. Pero les consulté brevemente qué opinión llevaban de Formosa, qué es lo que nos compete. Y me dijo que han superado todas las expectativas, que no pueden realizar ninguna recomendación porque se cumplen plenamente todos los parámetros internacionales de lo que se refiere un lugar de refugio. Es decir que al tomar contacto con los propios evacuados es que, digamos, tomaron esta información. Es la conclusión a la que ellos han llegado y me dijeron que realmente están sorprendidos, gratamente sorprendidos, porque la impresión que llevan es realmente positiva.